¡Hostia! ¡Qué susto me he pegado! Estamos recogiendo... ¡Hola! ¿Estás recogiendo todo de tu habitación? Sí. Mira. Mira, me he hecho alrededor de la ceja. ¿Qué más? Se la ha pintado. Pero me ha acertado temprano. Cuando tú quieras. Y me voy a poner en la frente leopardo. Y me ha pintado un leopardo, un gran... No, me ha pintado anchas de leopardo en la frente. En el cuello, así, en el leopardo. ¡Es broma! Bueno, mira. Pero la fea. Mira lo que se ha comprado, que es chulo. Me gustan un montón. Ah, bueno, y mis nuevas zapatas. ¿Las estoy enseñando? Mira. ¡Están guapísimas, tías! Bueno, ¿qué vídeo traes hoy, Nicole, para los amigos? Me voy a probar. Pues mira, hoy traigo un vídeo de otra broma. ¿Se me ve? Voy a ver. Me voy a probar antes de quitarle esto, ¿vale? Pues se me estaba ganando, chico. ¡Ay! ¡Mamá! ¿Qué? Que me has comprado un 38. Ah, porque esas son las mías. Ah, vale. Es que yo me he comprado, me he comprado otro. Es un brazo entero. Bueno, te las voy a probar ahora. Déjalo. Ya te las probará. Yo tengo un 36 mini. Bueno, os cuento, verás. Venga, cuenta la broma. ¿Qué le vas a hacer a tu padre? Pues mira, le voy a hacer una broma a mi padre porque sé que os gustan las bromas. Igual que a mí también me gusta gastarlas. Pero no te gusta recibirlas. Me da igual. Depende de la broma, obviamente. Si me dice yo que sé, depende de la broma. Pero yo soy muy bromista y me encanta la broma. Me encanta que me hagan, me encantan todas esas cosas. Ay, qué cinta. ¿Se me ve? Ay, yo no sé cómo se ve. Bueno, no me enrollo más. Me pongo de rodillas porque... Me pongo de rodillas porque... Venga, cuenta la broma. Le le hice a mi padre. No, le le hice a mi padre que me dé mil euros. Mil euros. Para gastármelo en ropa. Y le voy a decir que me hace falta ropa. Es mentira. Pero bueno. Que le hace falta ropa y que me dé mil euros. Vale, pues yo lo que voy a hacer, me voy a ir allí como si yo no supiera nada. ¿Vale? Me voy a sentar allí con tu padre. Voy a estar con él. Y luego tú dentro del rodillo vas y le pides a tu padre mil euros. A ver lo que hace tu padre. Yo... Yo me lo voy a imaginar. Te va a mandar tomamiento fresco. Espérate, ¿vale? Venga, ya. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. Me lo he hecho para mi hija. Por Dios. ¿Qué tal? Los jalapoles. Los jalapoles se van chupando. Lo que hago. Es una caracola. Perdona, así es un palito de cariño y te lo comes así. ¿Vale? Pero que así se lo comentó todo todo Pero después yo soy el guarro Bueno, te vengo a pedirte una cosa Que no, que no está buena con el líquido de chuparla Pero yo voy a chupar los caracoles Voy a chupar la pasta ¡Papá! Que te vengo a pedir una cosa Que te vengo a pedir una cosa ¿Qué costa? ¿Pica? Que bueno, entonces Te has hecho la boca muy caliente ¿Qué? Pero tú no te has pedido nada, Lulia No, pero tú no te pides No, tú no te pides Me lo compras yo todo Pero te digo, ahora que una vez que te pido una cosa Una vez que me pido una cosa Perdona Necesito dinero para la ropa Pero no cincuenta euros Ni cien No necesitas, ¿eh? Mil euros ¿Mil euros? Que te vas a comprar, ¿eh? Es que necesito renovar el armario Para hacerme fotos guapas Y cambiar el estilo ¿Entero? ¿Todo el armario entero va a cambiar? Sí ¿Y los muebles también? También, la habitación también Porque el euro, vamos Venga, uno más ¿Esto es mi euro? ¿Mi euro? Sí ¿En serio? En serio En serio No, no te sé ¿Qué tal? No, no te sé ¿Qué tal? No me tienes que gastar, ¿eh? Yo qué sé, eh, no sé, te has quedado ahí para... Tenemos que cuestionar, vámonos para allá, vámonos a hablar. ¡Qué malo! ¡Mil euro! ¡Madre mía, con mil euros! Me voy a comprar zapatos, zapatos, chantas, pantalones... ¡Me abrí la bota! ¡Con mil euros! No te lo esperabas tú, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Me da pena, en verdad. ¿Qué te da pena? No la sé. Ay, pero qué... Me va a salir bien la broma, ¿eh? Verdad. Yo no esperaba, te lo iba a dar, de verdad. ¡Qué fuerte! Lo comparto contigo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. Yo voy a ir y a pedir todos mil euros ahora para mí. No, pero... Hay igual que está... Hay igual que está sensible. Está sensible. Vamos a aprovechar, ¿no? No, hombre, me da pena. Se lo devuelve. ¿Le va a devolver mil euros? Sí, que es una broma. ¿Es una broma? Sí. Porque si hubiera dado, sé, 50 euros. 20. Con mucho, mucho, mucho 100. Pero mil euros. Es mucho, hombre. Mil euros. Vamos, me compro. Pues bueno, venga. Vamos a devolver el dinero. Pero te digo una cosa. Ven para acá. Voy a ir aquí a mi ladito, ven. Les pedimos de las tarjetas. Tienes un buen corazón, Nico. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Porque sí. Quiero que sepas que es una broma. Que yo he desgastado aquí porque yo sabía que tú le ibas a decir a tu padre que te vendían la tarjeta y yo, tu padre sabía que tú ibas a pedir la tarjeta, pues tú te la das. Pero lo que yo no me esperaba era que como tú no lo sabías, le fuerzas a devolver a tu padre la tarjeta sin gastarte un duro. Y eso dice mucho de ti, cariño. Mil euros. Mi niña. Te quiero, mi vida. Vamos a devolverle la tarjeta. Pero es que tú ibas a devolverle la tarjeta. ¡Eres una persona maravillosa! ¡Ay, mi niña! ¡Papá! 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 ¡Eres una persona maravillosa! ¿Sabes una cosa, Julio? ¿Sabes que tú ya sabías que te ibas a pedir mil euros porque estaban complot conmigo? Pero que te lo ibas a devolver. No se lo ibas a gastar, tío. En el fondo dice que le daba pena y... ¡Mi niña! ¡Jajajaja! ¿Quieres? Y yo. Pues piensa la cosa. ¿Que si ellos te pudieran comer? ¡Me comían! A ver, a ver si te vas a sentar y cuya caracoles. Despide tu vídeo, anda. Bueno, nuestros límites. Bueno, chicos. Pues os voy a mandar un beso muy fuerte, muy grande. Y ya sabéis, hay que ser humildes. Dejadnos un comentario. Bromas que nos podemos gastar los unos a los otros. Pero si, entonces no es una broma. Si te lo pones y ya te la hago, ya te la operas. Ponerlo para un secreto. Entonces pone ideas. Pero para mí no es más fácil. A mí que no me hagan nada, ¿eh? No me va a enterar. Me va a enterar a tu madre, que no es que lo vale. Me va a enterar. Y es que vea los comentarios de estas dadas. Verdad, chicos. Escuchadme una cosa. Los comentarios de este vídeo, le voy a decir a Julio y a Nicole que no los lean. Voy a leerlos yo solamente. Pasé ya la broma. Claramente. Y bueno, chicos. Qué buena coqueta está haciendo tu padre. Mira, chicos. Como siempre. Mira. Croquetísimo. Sí, bueno, pero a mí vamos a hacer una croqueta. Mismamente. Mismamente. Qué bueno. Bueno, pues venga. Un beso muy fuerte. Los queremos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Acordaros también. Acordaros también. Acordaros también. Acordaros también. Visitar el canal de Nicole Reyes. De YouTube. En YouTube. Y también si queréis el familiar de Mariano y su mundo. Eso. Todos los canales. Todos los Instagrames. Hay que ver una más. Son siete. Bueno. Besote. Os queremos un montón. Suscribidos. Hasta luego. Chao. Chao.